Verso 1 en adelante dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamemosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Vamos a alabar el nombre de Dios en esta mañana, ven, y vamos a hacerlo como demanda su palabra, con júbilo, con alegría. ¿Cuántos están agradecidos en esta tarde? Vamos a darle la gloria a nuestro Dios. Señor, en esta tarde venimos con corazones agradecidos, con corazones henchidos de gratitud, Señor, por tantas maravillas que haces con cada uno de nosotros. Pero sobre todas las cosas, oh Dios, porque Tú eres Dios, porque Tú eres Rey, porque Tú eres digno de toda alabanza, Señor. Y por eso venimos a darte la gloria, a darte nuestra alabanza, a darte nuestros corazones, a darte nuestra gratitud, a darte cánticos de alabanza, fruto de labios que proclamen Tu nombre, que exalten Tu grandeza. Porque nos deleitamos, Señor, alabándote, porque nuestro corazón se goza cuando Te cantamos, cuando Te proclamamos como Rey, como Dios de nuestras vidas, como el Rey de nuestra salvación. Y por eso damos la gloria a Ti y permite, oh Dios, que lo podamos hacer con gozo, con júbilo, con alegría, con palmas, con cánticos, demostrando todo nuestro amor, demostrando toda nuestra gratitud hacia Ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y rendimos nuestras alabanzas, nuestros cánticos hacia Ti en esta hora. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. A Él damos la gloria, a Él damos la alabanza. Amén. A Él damos la gloria, a Él damos la gloria, a Él damos la gloria y el imperio, Amén. Por los siglos de los siglos de los siglos, a Él damos la gloria, a Él damos la gloria, a Él damos la gloria. Amén, Amén, Amén. Amén. La herencia de gloria y el imperio, por los siglos de los siglos, amén, amén, amén. 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 La herencia de gloria y el imperio, por los siglos de los siglos, amén, amén, amén. Amén. La herencia de gloria y el imperio, por los siglos de los siglos, amén, amén, amén. 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 Soy fuerte, quien como el Señor, el destino, vamos, alabemos de él, quien como el Señor, no hay nadie, quien como el Señor, poderoso y fuerte, quien como el Señor, el destino, vamos, alabemos de él, con el Dios. Gloria a Dios, y no eres tú de gloria, desde el atardecer, hasta el atardecer, presentemos el nombre del Rey, quien como el Señor, quien como el Señor, no hay nadie, quien como el Señor, poderoso y fuerte, quien como el Señor, el destino, vamos, alabemos de él, con el Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, y no eres tú de gloria, desde el amanecer, hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. Todos unidos, demos de gloria, todos unidos. Unidos, demos de gloria, todos unidos. 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 Digno, digno es el Dios de Israel. Demos de gloria. Demos de gloria, todos unidos. Vamos, vamos, alabémosle, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Quién eres tú? ¿De cómo te vas? Desde el alma del ser hasta el atarcer, exaltemos el nombre del Rey. ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno. Vamos, alabémosle, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Quién eres tú? ¿De cómo te vas? Desde el amanecer hasta el atarcer, exaltemos el nombre del Rey. Todos, todos, unidos, demos de gloria. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alabemos de él! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Y no eres tu victoria! ¡Desde el amanecer hasta el atardecer! ¡Exaltemos el nombre del Rey! ¡Quién como el Señor! ¡No hay nadie! ¡Quién como el Señor! ¡Poderoso y fuerte! ¡Quién como el Señor! ¡Eres digno! ¡Vamos! ¡Alabemos de él! ¡Vamos! ¡Alabemos de él! ¡Vamos! ¡Alabemos de él! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Di labia a Dios! ¡Alas Son! ¡Somos sus hijos! ¡Somos sus hijos! ¡Y hoy venimos! ¡Somos un pueblo redimido! De toda lengua y vida Nos escogiste para adorarte Tú nuestro Dios Tú nuestro Dios y nuestro Padre Para gloria tuya nos crejaste Un solo Dios y un grado avanzar Y a una voz venimos a cantarte Venimos a entregarte nuestro ten En adoración En corazón Lleno de alabanza Alzando manos hasta sartén Padre mi Señor Venimos a cantarte Venimos a entregarte nuestro ten En adoración En corazón En corazón Lleno de alabanza Pasando manos hasta sartén Padre mi Señor Padre mi Señor Padre mi Señor Somos un pueblo redimido De toda lengua y vida Nos escogiste para adorarte Tú nuestro Dios Tú nuestro Dios Tú nuestro Dios y nuestro Padre Para gloria tuya nos crejaste Con suerte Que nos hiciste Por suerte Y despedida No hay un despedida Un solo Dios y un grado avanzar Y a una voz, venimos a saltarte, venimos a entregarte nuestro Señor, en adoración, con un corazón lleno de alabaza, pasando manos atrás ante mí. Padre y Señor, y ahora nos venimos a saltarte, venimos a entregarte nuestro Señor, en adoración, con un corazón lleno de alabaza, pasando manos atrás ante mí. Padre y Señor, y a una voz, venimos a saltarte, venimos a entregarte nuestro Señor, en adoración, con un corazón lleno de alabaza, al santo manos atrás ante mí. Padre y Señor, y a un amor, venimos a exaltarte, venimos a entregar de nuestros dos, en adoración, con un corazón lleno de alabanza, Santo, vamos a estar sante aquí, Padre y Señor, Padre y Señor. Padre y Señor, y a un amor, venimos a Dios, a exaltarte, entregarte todos nuestros seres, Señor, en adoración, porque Tú eres nuestro Rey, porque Tú eres nuestro Dios, porque no hay nadie como Él, no hay nadie como nuestro Dios. Por eso levantamos nuestras manos, Señor, en gratitud, en humillación también, en rendición a Ti, Señor. La levantamos porque reconocemos que no somos nadie sin Ti, levantamos nuestras manos y nuestro corazón, porque dependemos de Ti, Señor. Dependemos de Tu amor, dependemos de Tu misericordia, las cuales, gracias solamente a Ti, son nuevas cada día. Gracias, oh Dios, por permitirnos ser llamados hijos, por eso levantamos hoy nuestro canto, levantamos hoy nuestra adoración. A Ti que eres nuestra única esperanza, eres el pronto auxilio en medio de la tribulación, eres castillo fuerte, eres escudo alrededor nuestro. Tu palabra dice que muchos se han levantado contra mí, hay otros que dicen que no hay salvación para Él, pero también dice que Tú eres escudo alrededor mío, eres nuestro Dios y eres quien levanta nuestra cabeza. Gracias, Dios. 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 Señor Gracias, Dios. Gracias, Dios. Tu diestra me sostiene, tu diestra me sostiene, tu gozo es la fuerza de mi corazón Tu mano y tu calor me infundirán aliento y tu preciosa paz Tu diestra me sostiene, tu gozo es la fuerza de mi corazón Tu ara y tu callado me infundirán aliento y tu preciosa paz Tu 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 aliento y tu preciosa paz Amén. 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 Toda honra, la alabanza y la adoración Santo, 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 santo Señor todopoderoso, el que ella es Y ha de venir Sentado en su trono Recibe toda honra, la alabanza y la adoración Santo, 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 santo Señor todopoderoso, el que ella es Y ha de venir Sentado en su trono Recibe toda honra, alabanza y adoración Santo, 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 santo Señor todopoderoso, el que ella es Y ha de venir Sentado en su trono Recibe toda honra, la alabanza y la adoración Una vez más Santo, 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 santo Señor todopoderoso, el que ella es Y ha de venir Y ha de venir Sentado en su trono Recibe toda honra, la alabanza y la adoración 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 Santo, 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 santo Señor todopoderoso, el que ella es Recibe toda honra, la alabanza y la adoración Sentado en su trono Recibe toda honra, la alabanza y la adoración Señor, aquí estamos en tu presencia Y decimos, santo, santo, santo Señor todopoderoso, el que ella es Y ha de venir Recibe toda honra, la alabanza y la adoración Recibe toda honra, la alabanza y la adoración Mi adoración Dale toda honra, la alabanza y la adoración Mi adoración Mi adoración Señor, recibe toda honra, la alabanza y la adoración Recibe toda honra, la alabanza y la adoración Mi 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 adoración ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no alzas tus manos al rey? Con mis manos extendidas adorándote Tu rostro puedo ver Mi corazón es sensible a tu nombre Yo canto a ti Con mis manos extendidas adorándote Tu rostro puedo ver Mi corazón es sensible a tu nombre Yo canto a ti Cristo Te amo Te amo Tú mereces lo mejor Cristo Te amo Te amo Cristo Te amo Cristo Te amo Señor Jesucristo Te amo Te amo Te amo Tú Te amo 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 Mis manos levantas tendidas adorándote Tu rostro puedo ver Mi corazón es sensible a tu nombre Yo canto hoy a ti Con mis manos extendidas adorándote Tu rostro puedo ver Mi corazón es sensible a tu nombre Yo canto hoy a ti Yo canto hoy a ti Señor Que puedo extender mi corazón, mi vida, mis manos hacia ti en adoración Te amamos Señor, te adoramos, gracias Dios por este tiempo que nos permites tener La gloria sea para nuestro Dios, la gloria sea para nuestro Rey Aleluya, amén Ven tomar asiento hermanos